Y muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos con el especial navidad y os voy a presentar un nuevo avión que tenemos en el canal como regalito de navidad ya extrañaremos nuestro primer vuelo, tenemos el X-Plane 11 que este es el 10 solo que el 11 subiremos unos vuelos más adelante que todavía está en configuración y tenemos esto nuevo que es el Spain UHD que es una malla de terreno a toda la península ibérica que como veis yo solo me he descargado Valencia y las islas canarias como veis esta malla de terreno es del X-Plane por defecto y a partir de aquí es la de Spain UHD o sea aquí están cortando un pueblo, esto sería otra parte del pueblo pero bueno aquí lo cortan así que bueno vamos a, esto es la albufera que la verdad es muy bonito y el aeropuerto de Valencia que está aquí el aeropuerto de Valencia que está ahí y todo esto es la ciudad, vamos a verlo desde estas vistas, precios a la ciudad también con el Spain UHD ayudando también a mejorar un poco lo que son los escenarios ahora si vamos al avión que os voy a presentar el nuevo MD-80 de Rotator que se nos une al juego, como veis es un avión de los antiguos, Iberia tuvo un medio 80 y ha parado de detenerlo porque no lo sé pero bueno se nos une al jueguecito y vamos ahora, vamos a abrir las puertas, vamos aquí a Plugin Commandment y vamos a abrir las puertas, como veis es muy realista también lo de las puertas, ahí estoy yo, sentadito ya y ahora también se le pueden abrir las escaleras, la verdad este avión tú la primera vez que lo ves, lo ves muy bien, o sea está muy bien hecho simula muy bien en realidad, tiene buenas físicas en sistemas no sé si extrae a bien o no y bueno, aquí están las escaleras, lo cual no necesitaría puente aéreo y si nos vamos atrás si nos vamos atrás también tiene lo de la puerta de atrás After Door Toggle, mírala como se abre la puerta de ahí también y también por ahí entraría gente, o no sé quién entraría por ahí la verdad no sé para qué se usaba en esos tiempos vamos a poner también el GPS Toco que la verdad no sé para qué es y el Rotate MD-80, la GPU y ya tendríamos electricidad vamos a hacer también un despegue y vamos a hacer, no sé como un visual vamos a hacer un despegue para enseñaros un poco cómo es el avión qué más hay, también se le pueden abrir las de cargo pero no lo vamos a abrir porque no tenemos eso de cargo muy bien, empezamos por la cabina esta es la cabina, la verdad está muy bien detallada tiene buenas texturas este es el parking brake este es lo de los voces vamos a dar repasito, esto es el pedestal lo que es luces lo que es radios estas son las palancas del truce los flaps, el trim los flaps no, estos son los spoilers estos son los flaps la verdad los son y también está aquí estos son los flaps, este es el trim y esto por ejemplo es para calcular el trim las pantallas del FMS podemos quitar el lock y todo y esto ya es el los primary flag display y el navigation display estos son como los indicadores de potenciados motores alarmas, esto es lo del piloto automático y esto a los lados están las luces estos serían como los e-camps en los airbus que te informa de todo error y esto ya sería electricidad los motores, también electricidad estos serían, estos son los whippers bueno no funciona porque está apagado el avión después lo encendemos esto es como para calcular el altímetro o algo así aire acondicionado, testeos solo que no suenan, después sonará esto es para alinear estos son más testeos y luces y esto es indicadores de la corriente por ejemplo el APU de external power por ejemplo aquí los buses y aquí ya son son más de testeos aquí indicadores esto es lo del sonido por si quiero que una frecuencia cada vez que la que estemos captando suene y vamos a ver ya lo de los pasajeros mira la puerta se abre aquí está todo animado así la verdad es que está muy bien y esto es uno de los pasajeros que la verdad el M80 abrió un poco está el tanto raro tiene tres asientos a la derecha y dos a la izquierda y la verdad yo la primera vez que lo vi lo vi muy raro la verdad lo normal sería dos y dos pero no, para aprovechar han puesto el tercero ahí está han puesto el tercero y aquí atrás deben estar los baños es que no sé si haya baños aquí sí, aquí están los aseos y este es para bajar en la cola y bueno gente este este es el exterior del M80 la verdad un avión muy bonito ahora sí vamos a encenderlo para que vayáis escuchando sonidos lo primero que hay que hacer es encender las baterías que son estas que están aquí abajo y como veis el ambiente empieza a encenderse y ahora vamos a ponerle el external power y escucharlo porque la verdad es que suena de maravilla vamos a subir el brillo de las pantallas vamos a subir esto también y ahora vamos aquí a inicio en posicia a posirit vamos al overheat vamos al overheat y vamos a poner lo de Ali volvemos al FMS y ponemos lima, eco, victor, charly y ya no hacemos nada después calcularme las V con el peso que tenemos para hacer un despegue y para que veáis como se mueve ahora sí vamos a poner esto en navegación la verdad es que se hace así estos son los packs así que vamos a encenderlos el rampair este es el jaw damper que está encendido estos son los testeos overspeed esto es las luces del logo que las vamos a encender esto es para que la gente atienda el anti-skid está armado esto es para testear la cabina lo que son las luces lo que no eran las luces es que la verdad esto no sé para qué es espérate vamos para testear algo esto es para testear el Windsor después está esto es lo de las luces coqui break lights stand my compass lights copy flood como veis se encendieron estas luces y las de aquí estos son luces esto ya se está anileando esto también son luces vamos para encender esto y para darle brillo un poquito a la cabina cockpit voice recorder no sé para que sea esto es para llamar a las azafatas aquí a los pilotos no sé la verdad vamos a armar espérate armamos esto seatbelts y no es moquinon galeon startpampon apubliton mierda encendemos el apu y la verdad es un avión bastante bonito vamos a encender luces de navegación está en modo take off vamos a poner esto en take off está perfecto te 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 no vamos a configurar pilot automático vamos a hacer un vuelo o no sé algo visual no sé sobre valencia para que veáis también el spin uhd y una vez y una vez se ponga esto una vez se alinee esto ya pues vamos a poner esto en 12.000 al menos cuando una vez se alinee esto ya los irs esto ya aparecerá esto es lo de lo que te indica el tecas el tráfico y lo del tiempo que la verdad no sé cómo se pone la verdad no sé nunca lo he intentado soy muros hidráulicos y escuchar cómo suena el apu que la verdad suena de maravilla encendemos esto también y aquí el combustible cómo se carga pues te vas aquí a peso y combustible y lo cargas nosotros ahora tenemos un peso y carga de estos 16.000 y un total de combustible de 19.000 o sea de 20.000 kilos llevamos para calcular las uves nos vamos aquí nos podemos ir perfectamente al menú podemos ir a take off y aquí poner la temperatura que hace pero antes tenemos que poner bueno estas son las uves con el peso que llevamos ya 139, 139, 139 y 147 pero cuál es el problema que tenemos que poner antes de esto los flaps y el trim para calcularlo pero ahora no se puede por lo que tenemos que esperar a que saline esto como veis ya estamos aquí con el apu vamos a desconectar los buses del del GPU y quitamos el GPU y ahora vamos a ver cómo se apaga el avión por fuera apaga el avión, perdón si se cierran las puertas por fuera y eso esto hay que hacerlo por orden vale tú le quitas primero las escaleras este es aquí las escaleras se quitan primero y después tienes que cerrar la puerta si no, no te va a hacer nada el avión vale y la de atrás también vale vale, perfecto así se hace la verdad es que este avión no tiene mucho misterio a ver, bueno cuando llevas tiempo pilotando este avión no hay mucho misterio pero este avión no es difícil de pilotar vamos a cerrar las puertas lo que pasa es que la gente al ver que este es todo analógico lleno de relojes la gente se asusta al principio pero no es cuestión de asustarse vamos a poner las luces anti-collision vamos a poner esto ASA vale vamos aquí a performance in it vamos no, vamos a poner esto vale vamos a poner al menos esto reservas vamos a poner 2 costo para el índice el 20 y esto no vamos a poner nada vamos a poner aquí en menú posición ruta LVC LVC Lima Echo Victor Charlie activamos ejecutamos ya está vamos ahora a encender los motores que la verdad tenemos que poner las fuel pumps tenemos que poner la public que está perfecto tenemos que quitar los packs pero mierda ahora esto es lo de la temperatura vale lo que he tocado y entonces ahora sí tendríamos que encender poner esto en sistema el sistema significa que es el modo ignition así que bajamos esto y de aquí se encienderían y entonces ¿qué pasa ahora? pues empiezan pieza LN2 a subir y cuando está a 20 lo que tenemos que hacer es subir esto del combustible para encender totalmente el motor como estáis viendo ahora 18 19 20 yo lo iría subiendo ya y veis como empieza a encenderse dentro del avión esto es una de las radios es como bueno esto no tiene tanto misterio si quiero cambiar si me lo piden cambiar al 121 pues yo lo bajo aquí al 121 y me han dicho 500 pues lo bajo al 500 ya sí perfecto vamos a poner el QNH que no le he puesto ubicación mapa local aquí señalamos que estamos en Valencia y el altímetro es 3018 y se selecciona de este de aquí aquí pone que estamos en 2992 y vamos a cambiar la 3018 vale pues ya está y esto que ya como veis se ha apagado esta luz se ha apagado significa que ya no estamos recibiendo electricidad del APO sino del motor que se ha encendido que sería el 2 entonces vamos a encender con el 1 y cuando el N2 llegue a 20 pues lo subimos ya estamos en 10 15 16 18 19 ya podemos ir encendiendo el motor totalmente y la verdad los sonidos en este avión son buenos si estoy gritando un poco es porque con los auriculares me estoy reventando los oídos la verdad este avión en el exterior suena muchísimo y como veis y como veis aquí ya podemos desconectar el APO quitamos el Start Pump quitamos el APO apagamos el APO quitamos esto ya porque ya no lo necesitamos y no quemamos los motores ponemos esto en modo normal esto lo vamos a poner el Windows Hit seleccionar al piloto esto es el Whipper lo que os decía solo que aquí los Whippers no funciona tanto porque esto no tiene esto no tiene los efectos de lluvia bueno o si los tiene solo que necesitas una opción avanzada que mi PC no le iría le iría muy mal en FPS si ya que este avión quita eso si os advierto este avión quita demasiado FPS con X-Plan 11 que la verdad me va un poquito muy muy bajo la verdad me va bajísimo de FPS a veces los mejores aviones que me van son el 350 y el 737 y con eso si que puedo grabar pero con esto por ejemplo se me sería imposible porque afectaría mucho rendimiento entonces que vamos a hacer ahora ya se está apagando el APO vamos a bajar los wraps a 11 esto es 5 creo que es o 8 y esto ya es 11 y ahora que tenemos que hacer vamos aquí a performance init vamos a poner que vamos a volar a 120 por ejemplo a 12.000 vale ejecutamos tick off y aquí ya está nuestras V pero ahora como ya hemos puesto los flaps ya podemos cambiarlas y las ejecutamos entonces al ejecutarse aquí donde nos indica la velocidad ya nos pone que esto es la V1 la rotación y la V2 y esta es no sé creo que la mínima para los flaps o algo así entonces que hacemos ahora vamos a ahora vamos a jugar con el trim y nosotros aquí está el flap y vamos a indicar para calcular el trim que vamos a despegar a flaps 11 y veis que baja esto es para después con esto que este es el trim bajarlo aquí que se queda igual ya lo veréis y nuestro centro gravedad es 17 entonces vamos a poner aquí en centro gravedad el número 17 parece que está haciendo un tutorial pero bueno 17 entonces nuestro take off trim es 5 entonces vamos a bajar el take off trim hasta que esto esta línea blanca y esta línea negrecita estén alineadas ahí está ahí está ahí está al estar alineadas pues ya tendría que estar bien entonces que vamos a hacer ahora vamos a hacer un take off conflict vale y nos han dicho que break que significa eso que tenemos los parking breaks puestos pero si los quitamos ya no sonaría las alarmas entonces vamos a poner luces de taxi y vamos a hacer el típico pushback de estos aviones que es con las reversas así que vamos a activarlo vamos a activarlo aquí vale ya estamos en reversas como veis habéis visto como se ponen las reversas ahora vamos a esperar debajo un poco de volumen joder es que lo tenía al 100 vale mejor ahora ahora ya como tenemos esto así pues vamos a darle un poquito de reversa quitamos parking break y nos movemos y así es como un MD80 hacia un pushback la verdad es un poco raro porque aparecen bastantes vídeos de estos MD80 haciendo el pushback así así que después no me culpéis a mi que así no se hace que tal que no se hace así vale digamos que aquí quitamos los las reversas y ponemos frenos de estacionamiento entonces ya tenemos esto que es parking break son flight recorder vale eso que nos ponía con el parking break se quita y como veis parking break parking break que freer descorder off lo quitamos y ya está no se le pasa vamos a hacer takeoff con fit y no sonan alarmas así que vámonos a pista ya y entonces después no se si lo sepáis pero antes de despegar tenéis que mover esto esto que es esto es lo de indicar la velocidad de los motores o sea las EPR que es como en un coche las revoluciones por minuto pues lo mismo y para que funciona exactamente funciona para que el avión no se pete o sea al despegar el avión no pase de revoluciones de las EPR y explote el motor para eso funciona esto y aquí lo he puesto en motikov y ha limitado las EPR que las marcan aquí EPR límites 0.06 así que si pasamos de ese número quemamos los motores pero no va a pasar porque ya tenemos el limitador puesto y otra cosa que me gusta este avión es que si pongo el otro tutel el avión acelera el avión acelera solo entonces claro el avión porque lo tengo aquí si no no aceleraría lo he quitado porque aquí obviamente no voy a despegar en pista lo volverá a activar y esto que la verdad no sé cómo quitarlo pero bueno y sin validación este avión no tiene mucho secreto y claro y este modo takeoff no sé si os lo habré dicho pero de aquí se pone en takeoff tú pulsas aquí y se te pone en modo takeoff y para desconectar esto y para desconectar esto en modo takeoff tú pulsas aquí en nav y después le das a v nav ¿para qué? para que te siga la ruta bueno yo no he puesto ruta porque no voy a hacer una ruta ahora mismo solo voy a despegar para enseñaros como es el avión que la verdad no tiene mucho misterio solo que hace un poco de viento si no sé si está despegando por la activa me da igual si no estamos despegando por la activa pues nos pondremos un reto ya está despegar por la no activa eh y aquí ¿qué nos ponen? eh eh radar travel understrucked vale esto siempre se activa vale no sé por qué pero no afecta para nada el vuelo eh ya estamos llegando a cabecera la pista ha sido rápido vale y ahora vamos a poner luces de aterrizaje que se bajan así son las luces de aterrizaje vamos a poner estroboscópicas y la de las alas ya está así que vamos a girar por aquí vamos a poner vamos a poner un poquito de potencia para para no tardar tanto en entrar a pista frenamos un poco entonces ahora vamos a activar el autotutel veis que el avión empezará a arrancar solo y yo sin mover nada y bueno pues vámonos solo que se me ha olvidado seleccionar esto del speed selector que lo voy a poner a 150 llegamos a rotación elévate elévate bien espérate lo de la cámara positive climb girap vamos a un poco ahí mirarnos un poco vale subimos un puntito flaps y como veis hemos despegado y ahora que hacemos para desconectar el takeoff el modo takeoff pues se pondría nada solo que no se desactiva porque no tengo ningún plan de ruta entonces tendría que pulsar aquí ya está y ahora se nos ha activado lo que es el heading y voy a poner speed selector si me deja claro vamos a bajar la velocidad del avión aquí nos pone la velocidad de speed selector si otro tutel no se si tengamos el speed selector vamos a ponerlo puesto en climb y vale si ya tenemos el speed selector solo que las potencias indican que están al máximo pero no lo están y bueno gente pues esto ha sido un despegue vamos a ver por la velocidad ya la vamos bajando pues ahora vamos a hacer un visual por aquí por Valencia daremos la vuelta y aterrizaremos por la misma pista en la que hemos en la que hemos despegado perdón me salía la palabra vamos a desinquinerar un poco más dios la verdad es que es muy bonito este avión estoy aquí buscando el momento perfecto para la miniatura yo creo que ya la tengo y vamos a bajar un poquito vale no se había activado es un poco raro la verdad pero ya se me ha activado lo del speed selector y la verdad no se porque no se había activado cuando ya lo tenía activado desde hace tiempo pero bueno entonces las hermosas vistas de la costa valenciana y ahí están las nubes que ya nos van a atacar y ahora vamos a bueno ya que ya que estamos aquí girando porque no aterrizar por la pista por la otra pista en la que hemos por la otra pista en la que no hemos despegado no se como decirlo así que vamos a mapa local y vamos a seleccionar la ILS si la encuentro claro la ILS de la pista 30 que es 110.10 110.10 ya está y el CRS es 300 algo vamos a ponerle 300 pero como no lo tengo seleccionado no me lo puedo dar ahí si vosotros tenéis una ruta y vos vais al menú aquí os vais a Procs y si tenéis la ruta seleccionada para la ILS 30 pues aquí os pondrá el número de la frecuencia de esa pista y el curso de esa pista pero como nosotros no lo tenemos pues vamos a hacer el aterrizaje visual pero no podemos hacer aterrizaje a esta velocidad entonces entonces que tenemos que hacer bajar un poco los spoilers ahí en flight esto es lo de vamos a poner el el auto break al 2 también se puede poner en modo despegue que es este de aquí de abajo del todo este es el take off solo que no lo hemos puesto así que vamos a ponerlo al 2 vamos a ver como va por fuera como veis los spoilers están extendidos y vamos a buscar un poco el aeropuerto ya os he dicho que esto va a ser más visual que instrumental solo que en vez de perder ganamos o sea que esto es un poco raro la verdad vamos a bajar un punto de flaps que más da no es que es que tenemos flaps la verdad habéis visto como empezado a subir el avión con los flaps las físicas aquí landing gear ahora para que quiero landing gear si joder con la velocidad que vamos después vamos a sacar la wey y vamos a bajar flaps y ahora que pasa si no me dejan bajar flaps tío si ya vamos bajos de velocidad vamos a reducir ya spoilers ya no necesitamos tanto y vamos a buscar la pista que vamos muy lejos la pista tiene que estar por ahí y a tomar por culo y ahora si vamos a bajar un punto de flaps a ver si me va a dejar y recordar niños esto no hay que hacerlo en casa spoiler extiende a ver yo que estoy haciendo vale ya está y ahora y ahora vamos a ver donde está el aeropuerto que la verdad no nos ha dejado tan mal ubicados del aeropuerto no estamos tan mal ubicados así que vamos a bajar otro punto flaps vamos a bajar velocidad como veis parece que hemos conectado el localizador ya estamos con el localizador de la pista pero obvio no vamos a hacer el ILS ya a estas alturas como veis es un avión que la verdad se disfruta y estas son las típicas alarmas de vuelo bajo vamos a bajar otro puntito flaps bueno gente pues para hacer la review esto que estáis viendo de comprobar sistemas y comprobar alarmitas para que veáis que de verdad funcionan y ahora si vamos a aterrizar vamos a quitar el otro tutel ya para que vamos a poner esto armados bueno ya están armados y vamos a bajar los flaps a modo aterrizaje a modo landing bueno yo no sé si puedo aterrizar por la velocidad pero vamos a bajar un poco de flaps spoiler sense extended vamos a dar otra vueltita madre mía que pesaditas las armitas con los flaps vamos mientras que nos baja velocidad vamos a dar otra vueltita ay dios mío y ahora si me baja velocidad no madre la gente que mala que más se ha puesto el avión conmigo la verdad hoy ahora si vamos a subir un poco más de velocidad ahora si baja velocidad no cuando me voy de la pista me empieza a bajar el cabrón este bueno gente este es vuestro regalito de navidad no no ha sido un vuelo pero ha sido una comprobación de cómo funcionaba el md 80 que la verdad funciona de maravilla en cuestión de alarmas que la verdad te indica muy bien que estás volando bajo como ahora nos está indicando que estamos volando muy bajos que ya sé que estamos volando bajos bueno por lo menos sabemos que funciona vale tú mantente ahí solo faltaría la alarma del over de speed y la de stall y la de winchill pero no vamos a hacerlas hacerlas sonar y ahora vamos a buscar la pista que la tenemos ahí perfecto tenemos los spoilers vale si están los spoilers armados porque vamos a tocar en un minutito quiero que sea una buena toma sé que este vídeo no es en serio vale no es un vuelo instrumental ni nada es un vuelo para la review de esta avión pero quiero que sea una buena toma que vayamos más descontrolados que dios mío que un borracho que un borracho me ando en un pote vale ya está estamos bien alineados en pista vamos a ver como vamos de velocidad vamos bien estamos todavía en velocidad y rotación así que vamos a bajar la topa subir un poco y vamos a tocar ya vale ya hemos tocado reversas y a frenar vamos a irnos un poco que la verdad el viento se nota quitamos reversas subimos flap perdón spoilers y vamos a subir flaps y vamos a librar pista por aquí mismo bueno gente esto ha sido un un aterrizaje con el MD vamos a poner luces de taxi vamos a aparcar donde estamos aparcados vamos a poner vamos a poner luces de navegación vamos a quitar las de las de alas y quitamos las estroboscópicas y bueno gente pues esto ha sido el MD 80 la verdad un avión muy bonito y bueno gente vamos a terminar ya el video vamos a aparcar por aquí cerca de DHL y vamos a desconectar el Face Director ya está perfecto bueno gente pues esto ha sido una demostración de lo que es el MD 80 de Rotate hemos hecho un despegue un aterrizaje que lo veremos ahora a ver si sale bien vamos a darle un poco más de potencia y por cierto encendemos el APO que ahora se me ha olvidado hay que encender el APU vamos aquí al Stand 21 y ahí está que no que no voy a despegar tranquila tranquila que lo voy a despegar no hace falta takeoff con fit y bueno gente lo vamos a dejar hasta aquí vamos a ver si tenemos ya los flaps parking brake son y ahora sería bajar esto para apagar pero espérate se enciende el APU que apenas arranca como veis este es el relojito del APU y vemos como subió el reloj ahora ya estamos con el APU y vamos a desconectar vale si está el APU conectado ya y esto ya ya estaría señores esto ha sido el MD vamos a espérate vamos a poner luces vamos a quitar luces antes de despedirnos y para el próximo que quiera volarlo vamos aquí a menú vamos a reset y ahora que pasa pues que ya hemos reseteado lo que es el 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 FMS entonces vamos a apagarlos apagar todas las cosas o sea el osito vamos a poner esto aquí esto así los packs que no se han encendido vamos a quitar esto APU GALES start pump off apagamos las bombas de combustible y ya está apagamos los smoking y seat belts bueno y ya está pues entonces vamos a apagar el avión quitamos baterías y ya está bueno gente esto ha sido esto ha sido la review del MD 80 el regalito de navidad que ya lo tenéis no sé si esté subido para el 25 por la noche o para el 26 pero tengo que decir que el próximo regalo va a ser el el site tech project system que la verdad es un joystick muy guapo un joystick no unos cuernos muy guapos un joke muy guapo que vamos a aprovechar mucho en este canal así que bueno gente lo vamos a dejar hasta aquí espero que os haya gustado el avióncito y hasta hasta luego luego lo vamos a ver Gracias.